Creo que es un buen sistema de comunicación porque nos permite informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo, de los problemas que hay en el país, de temas que son importantes. Yo creo que este es un buen ejercicio para los medios convencionales, para las redes sociales y para nosotros, nos permite informar de lo que estamos haciendo y además una obligación es garantizar el derecho a la información. La gente quiere saber. Gracias.